¿Cómo están amigos? Empezamos otro día más y vamos a ver qué le pasa a los amigos de Aries. Ponga atención entonces, nativos de Aries. Empezamos con el 10D, el 10D, el 10D en romano. El 10D en romano indica para el tarot de estos 10 cambios que se vienen en los próximos días y que tienes que estar preparado. Prepárate porque cuando esto indica puede ser un terremoto, pero un terremoto de cambios en todo lo que tiene que ver trabajo, estudio, también proposiciones o algo. Pero veamos, vamos a sacar dos cartas más y veamos si esos cambios van a ser para bien o para mal. Veamos aquí, salen dos cartas más, la comprensión y una carta por aquí. Vamos a sacar del final la carta del avance. Esta carta del avance está marcando al número 9. ¿Qué quiere decir? Pueden ser nueve días o pueden ser también que pasadas las nueve de la mañana se vienen buenas cosas para ti, noticias que van a tratar, que te van a hacer sentir muy contento. Vamos Aries, tienes que tratar en lo posible de poner mucho más empeño. Al pasado, al mediodía, no sé, no sé qué pueda ser, pero mira la sorpresa. Tienes una sorpresa bastante fuerte que te saque así. Así que prepárate, esta sorpresa de todas maneras está pasado el mediodía. No quiero que vaya a ser ningún choque, algo que te puedan robar, no, no, no. Trata siempre de estar por los ojos bien abiertos. Última carta para ver, la carta de la conclusión. No me quieren decir, a veces las cartas se cierran en algo y no me quieren decir de qué es esa sorpresa. La carta de la conclusión en el lado sentimental está cerrando una etapa de tu vida y estás empezando otra muy buena. Vamos con Tauro. Tauro, 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 Tauro. Uy, Tauro, ¿qué pasó hoy día? Tauro, los días no pueden ser buenos o malos. Ahí, si de algunos se quejan, no puedo mentirles ni a crearles pajaritos en el cielo para que ustedes se den, ay, qué bonito. No, no, cuando las cartas anuncian un peligro, tienes que cuidarte. No es para asustarte ni para crear expectativas. No, la torre, la carta de la mente, mira tu cabeza y mira la otra carta que salió, la represión. Son tres cartas muy funestas donde me marcan a Tauro. Pueden ser depresivos. Hay unos Tauros que por ahí están con las ganas de cortarse las venas. Otros que están con las deudas que ya no saben de dónde sacar para pagar. Otros que pueden estar enfermos de algún tipo de, Dios no lo quiera, no, de un cáncer, algún problema de salud que puedan estar pasando. No sé cuál de esas alternativas puede tener a Tauro con la cabeza a punto de reventar. Espero que no haya enfermedad, espero que se disipen las deudas, pero lo que sí le pido a Tauro es que estas cartas en conjunto y cuando ladra el perro justo indican que hay un peligro. Puede ser por algún enemigo o puede ser por algún robo. Cuando hablo así, dicen las cartas, cuídate desde que amanece hasta que anochece y termina ese día. Porque es sólo por hoy jueves el peligro bastante fuerte alrededor de Tauro. Tanto del primer, segundo o tercer decanato. En el caso del lado familiar, la paciencia, entonces me dicen las cartas en pocas palabras, por ahí no va a ser el problema. Va a ser por el lado de trabajo. Vas a transportar dinero o por ahí vas a recibir un dinero y te están siguiendo. Vamos con Géminis. Géminis sale mirando hacia una nueva aventura. Yo no sé si vas a dejar una relación que ya era totalmente problemática para empezar otra, pero yo creo que no te enloques Géminis porque uno no puede cambiar de amores como se cambia de calzoncillos. Entonces tienes que tener mucho cuidado y sale la carta de la aventura. Esta carta de la aventura también señala a las mujeres de Géminis que no podían concebir con una esperanza de vida, una esperanza de darle un angelito a tu hogar. La carta del control, para algunos problemas que tenía dentro del grupo de compañeros o de empresa, sale la carta del control que indica que vas a poder dominar el momento y que por ahí las habladurías, los chismes, los cincones de la gente miserable van a poderse superar. Sale acá la intransigencia. Mucho cuidado, mucho cuidado porque yo veo claramente aquí en el tarot de Ocho Zen que hay algún tipo de situación que pueda de alguna forma fastidiar a los amigos de Géminis en esta ocasión. Y por último nos vamos con Cáncer. Cáncer en este momento sale con la carta de las cargas. Cáncer, cuidado con la salud. Cáncer en este momento, tu salud te está pidiendo a gritos un descanso. De repente es un break o puedas darte por ahí una visita al médico. Esta carta siempre anuncia también algún tipo de energía negativa que puede ser provocada por envidia, mal de ojo, brujería y pueda tenerlo a cáncer así. También puede señalar algún tipo de amarre que puedan haber hecho una persona hacia ti y te tiene a ti así totalmente fregado. En relación a los que nacieron en los 10 últimos días, la diferencia es total. Salen muy bien, salen totalmente como que contentos y como que van a recibir algo hoy día. Miran las diferencias los que nacieron en los 10 primeros y los 10 últimos. Totalmente abismal. Unos están mal, otros también. Sale la carta de la nueva visión para los que nacieron en los 10 días del centro. Un ave fénix, el resucitar de los amigos de Cáncer. Óyeme, yo te soy sincera, trata de graduar todas estas cartas y sácale el fruto al día. Económicamente va a ser un día muy bueno en cuestión de recibir, pero en relación a todo lo que tenga que ver con la salud, tanto primer, segundo o tercer decanato, sí les pido, por favor, que traten de darse un chequeo o comer más sano. Extractos de zanahoria, extractos de verduras como el apio para bajar colesterol. Deja de comer grasas porque cáncer es muy dado a las carnes y a las grasas. Así que, guerra avisada no mata gente.